Yo por tu piel, daddy, a lo que te tengo yo Yo por tu piel, daddy, a lo que te tengo yo Pégateme más y vamos allá, es lo que quiero yo Vuelvete aquí, yo te quiero para mí Por tu bendito cuerpo vuelvo, ay, te lo lamento No, 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 vamos a quedarme y vivir en esto Y la tía, vuelvete aquí, yo te quiero para mí Por tu cuerpo vuelvo, ay, ay, ay Yo por tu piel, daddy, a lo que te tengo yo Pégate, pégate, suéltate, ye Pégateme más y vamos allá Pégate, 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 pégate La temperatura se crece, ¿qué te parece si tal vez esta noche se muerde, mami? Si tú quieres por ti lo que doy, por ti voy y voy y vente, te vas a querer, mami, como soy. Te vas a juzgar, va. Si tú quieres por ti lo que doy, por ti voy y voy y vente, te vas a querer, mami, como soy. Seguimos y las que aumas. Sabes que llevo tiempo pidiendo tu cuerpo y deseándote, solo te pido que intentes esta noche y ven, sabes que llevo tiempo pidiendo tu cuerpo y deseándote, es así, mami, es así, mami. Yo por tu piel, daddy, a lo que te tengo yo, venga, llame, ma y vamos allá, es lo que quiero yo. Yo por tu piel, daddy, a lo que te tengo yo, venga, teme, ma y vamos allá, es lo que quiero yo. Toma, quiero yo, 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 venga, pa' la chila de todo, 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 yo, yo. D. 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 Gracias por ver el video.